Los humedales son esenciales para la vida de las comunidades locales, la conservación de la biodiversidad y la reducción del riesgo climático. Es por ello que este viernes Día Mundial de los Humedales se lanzó el concurso para el diseño arquitectónico y de equipamiento del primer museo itinerante especializado en el tema. Es un museo itinerante que deberá costar entre 100 mil y 125 mil dólares para la fase de construcción y equipamiento. Queremos que el diseño sea un diseño integral en términos de espacio, de concepto, de funcionalidad, pero además queremos que sea montado sobre una estructura que se desplace, porque queremos llegar a la gente, no que la gente llegue a nuestro museo, queremos que el museo llegue a todas las personas en el país. Además, tiene que ser funcional, es decir, medidas de seguridad de estructura y equipo, suministro de energías renovables, alternativas. El concurso cuenta con el apoyo financiero del Fondo de Medio Ambiente Mundial, que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Como PNUD, consideramos que la conservación y manejo de los humedales es vital para recuperar el recurso hídrico, para asegurar medios de vida para las comunidades locales y reducir el riesgo climático, entre otros impactos. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, también se juramentó a 27 nuevos voluntarios de la Red de Observación Local Ambiental, que se suman a más de 200 personas que ya desempeñan la función en las zonas de los sitios Ramsar, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA. El acto de este día refleja el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente con el país en general, y consideramos que es importante que todos los salvadoreños se apoderen del tema de la conservación de humedales como su problema a resolver. Un compromiso de gestionar proyecciones hacia la comunidad, también tener el cuido del medio ambiente, uno acá se va empapando como de conceptos que uno ya no lo sabía, entonces ya está como más al cuidado del medio ambiente, ah, pero acá yo lo hacía antes, pero hoy yo no lo hago. Entonces es un compromiso que uno asume personalmente y así mismo va dando a las personas, a los vecinos, a la comunidad.